En los bosques de Petén se albergan al menos 2.800 especies de plantas, 513 especies distintas de aves, 62 de anfibios, 122 de mamíferos y 95 de reptiles, así como cerca de 2.000 sitios arqueológicos. Estamos hablando de la Reserva de la Biósfera Maya. La Reserva de la Biósfera Maya es un gran experimento en la gestión del bosque. Ha tenido historias de éxito con la relación a la conservación del área boscosa y gestión de la comunidad. A causa de la falta de recursos y los constantes cambios de políticas de gobierno y personal, es poco lo que se puede hacer para enfrentar varias amenazas que contribuyen a un problema de deforestación en la Reserva, una de las importantes áreas boscosas al norte del país. La Reserva de la Biósfera Maya es un gran experimento de ordenación forestal establecido en el 1990. La zona de uso múltiple de la Reserva ha logrado generalmente reducir la deforestación y proporcionar medios de vida sostenibles a las comunidades que viven allí, pero a la Reserva en su conjunto que enfrenta amenazas de desarrollo petrolero e invasiones, así como narcotraficantes, ganaderos y otros grupos armados. COI La Perra es un centro de operaciones interinstitucionales que realizan un trabajo en conjunto con instituciones y comunidades para el resguardo de la Biósfera Maya. La seguridad la tenemos acá porque ellos siempre están apoyándonos en el control. Cuando entra algún vehículo, ellos preguntan el nombre, a dónde se dirigen y cuál es el motivo por el que van para allá. El programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala es una iniciativa apoyada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, el cual es ejecutado por asociaciones ambientales, académicas y empresariales. El líder de estas asociaciones es Rainforest Alliance. Su trabajo contempla en coordinar diálogos y acciones entre gobiernos locales y comunidades indígenas, el sector privado, academia civil y concesiones forestales. Este programa apoya la conservación de la riqueza natural en Guatemala, respalda sus esfuerzos para reducir los efectos negativos del cambio climático y promueve el desarrollo sostenible de las comunidades dependientes de los bosques. En Guatemala, el 70% de la biosfera maya se conserva a través de un modelo sostenible en manejo forestal con un alto estándar de certificación a nivel mundial. Las comisiones de turismo están conformadas por personas socias de cada concesión que tienen interés de capacitarse y trabajar dentro de su organización. Actualmente existe una junta directiva que representa las comisiones de turismo del Bloque de Menchor. La comisión está integrada por 26 miembros, 7 del esfuerzo, 8 de laborantes del bosque, 6 de custodios de la selva, 4 suchitecos y 1 de amigos del bosque. A los comunitarios, a los de aldeas, de que siempre sigamos apoyándonos para mantener la reserva de la biosfera maya en buen estado, porque usted sabe que esto es la vida de uno, que ellos también nos apoyen para que fuegos no hagan en estas áreas protegidas. Estas organizaciones forman parte de asociaciones de comunidades forestales de Petén que manejan los recursos naturales de conservación de la reserva de la biosfera maya. De los 2.1 millones de hectáreas que abarca la reserva de la biosfera maya, 550 hectáreas se encuentran protegidas, conservando los recursos naturales y culturales, asimismo promoviendo el desarrollo socioeconómico de las comunidades mediante el buen manejo forestal sostenible. Por medio de las concesiones forestales, el gobierno otorgó la administración del bosque a las comunidades para que utilizaran sus bienes por un tiempo determinado a favor de la población, por lo que estos beneficios eran utilizados por los beliceños. Belice estaba llevándose la madera así, solo, a lo puro. Entonces dijeron los muchachos de Melchor, ¿cómo es posible que los beliceños hagan algo y nosotros nada? Tenemos que proteger nuestra selva, porque antes, como nosotros somos gentes comunitarias, que no tenemos estudio académico, entonces ahí está la comida de nuestros hijos, entonces ¿cómo es posible que no vamos a cuidar esto? Pero en ese entonces no había una seguridad que el gobierno confiara en nosotros, un grupo débil pues, es ahí donde entra ACOFOB y Rainforest Alliance, apoyarnos para que nosotros tengamos ese logro que hasta ahora es un logro muy bueno. Para cumplir con las metas de las comunidades del programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala, se fijó como parte del objetivo fortalecer la capacidad productiva, el acceso a mercados y la competitividad de las organizaciones de base comunitaria dependiente de bosques y de pequeñas empresas dedicadas a la producción y venta de servicios ambientales y turísticos vinculados al bosque. Asimismo, los comunitarios indican que con el apoyo de estas entidades se ha logrado la comercialización sostenible de los recursos naturales, orientado a conservar la biodiversidad y a mejorar la capacidad de las comunidades y los ecosistemas de adaptarse a los efectos del cambio climático. De esta manera han sacado adelante a su familia. Todos los socios hemos trabajado para darle una mejor educación a nuestros hijos y casi el dinero que hemos ganado es para alimentación y educación. Con la conservación de la biosfera maya, no solo se protegen las áreas boscosas, también los ríos, lagos, sitios arqueológicos y la fauna. En estos momentos acabamos de localizar unos monos aulladores, nos vamos a acercar hacia ellos. Este viaje que hemos emprendido juntos nos permite descubrir una pequeña parte de lo que Guatemala tiene para sus habitantes, así como para quienes vienen de otros países para disfrutar de ese regalo que a través de su naturaleza nos hace distintos y únicos a nivel mundial. Espero que hayan disfrutado de este paseo por esta tierra linda y que entendamos que debemos cuidar los ríos, los bosques, los lagos y todo aquello que se nos dio como regalo. ¡Feliz noche! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!